Me seguirás buscando y no me encontrarás Me seguirás buscando Cuando pienses irte, eh, eh, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería, ah, ah, con toda mi alma Pero de este amor, pero de este amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas, ah, ah Eres una falsa Me hacías un papel, me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día, ah, ah Tú recordarás Como yo te amé, como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Maestro Lingo Pincai Por siempre tu orquesta Selecto La Juvenil de Manaví Te arrepentirás Te arrepentirás De lo que me hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Para olvidar tu amor Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Y nos vamos bailando Mi mambo Con sabor maravita Selecto Yo no estaré Y yo no estaré Me seguirás buscando Que me ayudaré Y mi corazón Te arrepentirás Que me enamor Te arrepentirás determination